Lo que huela son los robos, ¿eh? Si no, miren a este vecino, al que el año pasado intentaron robarle el auto, no pudieron, pero este año, lamentablemente, sí. En Villa Madero, y la situación es crítica porque hace un tiempo, cuando lamentablemente le tocó, había logrado escapar, pero ahora no. No, este es el hecho más reciente, donde este hombre que el año pasado zafó, porque dio marcha atrás rápido, no pudo zafar ahora de estos cuatro pirañas. Tres por una vereda, uno por el otro, toman carrera y se abalanzan sobre él. Adentro del auto está este hombre, la víctima. Esto pasó en Constituyentes a una cuadra de General Paz, ¿eh? Ya en el cruce hacia la ciudad de Buenos Aires. Villa Madero, este es el gran Buenos Aires, aproximadamente nueve de la noche, ocho y treinta y cinco. Pirañas, muy pibes, tres de una vereda, uno de la otra, se le abalanzan. Y le roban el auto a este vecino que, esta vez no zafó. El año pasado, si podemos ver el video, esta misma víctima zafó así. Marcha atrás, a toda velocidad, también a las nueve de la noche. Y entendemos que en el mismo lugar, Constituyentes, a pasitos de la General Paz, de la zona del lado de Villa Madero, la Matanza, escapó dando marcha atrás a toda velocidad. Esto fue el 10 de septiembre pasado, a las nueve de la noche. Zafó una vez, la segunda no pudo ser. Fue esta que estamos viendo ahora cuando Pirañas le robaron el auto. Estamos trabajando en vivo con Maxi Real y con testimonios ya temprano en esta mañana. Maxi, buen jueves. Buen jueves, Adri, un saludo grande para todos. En el primer video, el del año pasado, para marcar cronológicamente los hechos, la víctima de ese intento de asalto, que da marcha atrás, recién lo relataba Augusto, era Marcelo, que es el esposo de Marcela. Y en esta ocasión fue ella, que estaba llegando con su auto, el mismo vehículo, en la misma calle, la misma cuadra, la misma hora que el año pasado. Le venía a traer justamente, porque aquí vive una amiga, algunas pertenencias, cuando ella me decía, me regalé, Maxi. Pero bueno, a ver, tenía que bajar las cosas. Dos delincuentes por una vereda, dos delincuentes por la otra. Yo quiero marcar y describir un poco la zona, estamos muy pegaditos. Allá al fondo se va a ver la General Paz, ese pasto, ese terraplén, y allí los autos que pasan de un lado para el otro, es la General Paz, de este lado Villa Madero, donde claro, vos fíjate que las calles aquí en Pintos y Constituyentes son muy angostas, hay autos generalmente estacionados de un lado y del otro, y la verdad es que se pueden ocultar como quieren realmente los delincuentes. Y así lo hicieron. Y vinieron dos de un lado, dos del otro, a punta de pistola, fueron muy rápidos. Ella estaba solita en ese momento cuando fue abordada por estos delincuentes. Por supuesto, no se resiste, entrega el vehículo. Y no termina la historia ahí. Este dato que les voy a contar es espeluznante, porque hay un auto en el video que frena por detrás. Es un vecino. Ella se queda atónita, se queda parada, por supuesto, mutada, y el vecino le pregunta, ¿te robaron? Subí. Y empiezan a perseguir el auto hasta que se dan cuenta de nada, la locura que estaban también cometiendo, y desisten. Pero fue un momento realmente muy... De mucho temor, ¿no? Este paro vos, Marcela. Sí, buenos días. Sí, bueno, yo venía a traerle algo a mi amiga. Cuando estoy a la vuelta, la llamo por teléfono y le digo que estoy cerca, porque te tenés que manejar así acá. Me dice, ya abajo. Yo estaciono. Si bien, bueno, cometí la imprudencia de no apagar las luces, estar con las balizas, cosa que no hago nunca, porque me cuido de esas cosas después de lo que nos pasó, y antes también. Este... Paro el auto y la verdad que estaba atenta a que me frenara algún auto. Bueno, baja el nene, perdón, baja el nene así, me abre la puerta, le entrego lo que le tenía que dar, y cuando el nene cierra la puerta, aparecieron estos... Como fantasmas. Fantasmas. Yo no los vi, no los vi. La calle tiene poca luz, digamos, a esa hora, ¿no? Tiene poca luz. Es realmente una boca de lobo. Es una boca de lobos. Yo vi al que iba por mi derecha, nada más. El que venía de mi lado, digamos, se me mete prácticamente por la ventana y me agarra el volante y me saca la llave. Me dice, quédate quieta, quédate quieta. ¿Te llega a apoyar el arma en la cabeza? ¿Te llega a apoyar el arma en la cabeza? El que se me mete por la ventana, no. El que venía del lado del acompañante, sí. Y después, no sé en qué momento, subieron otros dos más atrás y también me pusieron un arma en la cintura. Me decían, quédate quieta, quédate quieta y bajate. No grites, bajate, bajate. Y bueno, me bajé, me quedé así atrás del auto y bueno, esperé que se vayan. Intenté salir, pero se me paró el auto. No, 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 no tenía, tenía el tipo arriba del volante. No tenía, no podía hacer nada igual. Ese momento de adrenalina máxima, de ese cosquillón, se te emblequeó en las piernas. Digo, pensando como mujer, ¿no? Solita, después de que cuatro tipos lleguen así, a modo piraña, te pongan un arma de un lado o del otro, te sientas acorralada, amenazada. No, no, no me puedo sacar esa imagen de la cabeza. Encima sufro de ataques de pánico y bueno, no, es algo que pienso todo el tiempo, todo el tiempo y encima me echo la culpa a mí, porque bueno, qué sé yo, es como que, como te dije antes, me arregalé, pero bueno, no podía hacer nada. ¿Frena al vecino por detrás y te dice, te robaron, subíte y te subís, eso también? Yo no sabía, o sea, primero dudé, porque dije, es otro chorro. Claro. Y agarré y subí, subí y... ¿Y los empezaron a seguir? Los empezamos a seguir, sí. Ellos agarraron Colectora y General Paz, hasta Vélez Árfiel, en Vélez Árfiel agarran General Paz y los seguimos hasta General Paz y Richeri. Ahí los perdimos. Se dieron cuenta que los estábamos siguiendo y los perdimos ahí. Muchísimas gracias, vamos a estar aquí acompañándote, trabajando toda la mañana en Villa Madero. El auto, Adrián, Erika, Augusto, no apareció. Recién le preguntaba si tenía algún tipo de rastreador, bueno, lamentablemente no, pero evidentemente ya una vez que desisten de seguir persiguiendo a los delincuentes, porque, claro, estaban armados, en definitiva, bueno, ya después se han perdido por la autopista Richeri. Lamentablemente, bueno, este episodio que ha ocurrido es uno de los tantos robos, pero, y para cerrar, ocurrió el año pasado, en el mismo vehículo, a Marcelo, que está aquí, que la acompaña, no pudieron robárselo porque él dar marcha atrás fue muy rápido, de hecho, lo vimos aquí en el auto, muy ágil, dar marcha atrás y después, bueno, en esta ocasión, lamentablemente, un año después sí se lo robaron. Gracias, Maxi, y gracias al testimonio de Marcela. Simplemente aclarar algo, ¿no? Marcela, pobre, y se entiende desde qué lugar lo dice, dice me regalé, no tendría que haber hecho la parada que hice con las balizas, con las luces. Entonces, en definitiva, estamos naturalizando algo que debe ser así. Cuando uno para y estaciona y lo hace temporalmente, uno tiene que poner las balizas e indicar que está temporalmente en el lugar, es parte de la señalización regular de un conductor responsable. Resulta ser que, lamentablemente, uno se siente culpable y no debería ser así. El único responsable acá es quien gestiona la seguridad que, evidentemente, está porosa por todos lados, en todos los barrios, ¿no? Este es el único que debe asumir algún tipo de responsabilidad. Nosotros los vecinos tenemos que parar, tenemos que vivir, tenemos que bajar, tenemos que subir, tenemos que comprar, tenemos que hablar con un vecino. Podemos estar en la vereda sin tener esa sensación de que nos estamos regalando ante un chorro, ante un delincuente, ante una banda, porque si no, naturalizamos vivir así. Y esto es justamente lo que tenemos que evitar. Por supuesto, por supuesto que se entiende desde qué lugar lo dice Marcela, ¿no? Pero no somos responsables de esto, que quede claro. No somos responsables de este desquicio en el que estamos viviendo. Gracias, Maxi.